Hoy te comparto esta súper rutina para evitar la molesta flacidez en la parte trasera de los brazos. Vamos con el primer ejercicio haciendo un triángulo con las manos, es decir, dedos índices y pulgares juntos. Nos colocamos en esta posición apoyando las rodillas juntas al igual que los pies, manteniendo el abdomen en tensión y la espalda recta. Realizando entre 10 y 15 repeticiones dependiendo de tu nivel. Igualmente la ejecución del ejercicio, si te cuesta mucho trabajo, puedes bajar hasta la mitad. Descansamos un minutito y pasamos al segundo ejercicio donde realizaremos el mismo número de repeticiones entre 10 y hasta 15. Vamos con fondos. Aquí hay dos alternativas, esta es una, pasando la cadera por debajo como columpio del escalón siguiente. Y si nos cuesta muchísimo trabajo, vamos a flexionar lo mínimo posible de esta manera para poder completar el número de repeticiones. Como te mencionaba, entre 10 y hasta 15, dependiendo de tu nivel. Apretando el abdomen en todo momento, recuerda, vamos con el tercer ejercicio. Igualmente descansamos un minuto entre cada uno y vamos con este press colocándonos de esta manera. Esta es una versión más avanzada, es decir, entre más distancia haya entre las manos y los pies, nos va a costar un poquito más de trabajo. Y si queremos que sea un poco más sencillo, vamos al escalón más abajo, realizando este movimiento, tonificando y fortaleciendo los tríceps. Yo te recomiendo hacer cuatro series y tendrás unos buenos resultados.